Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Pokémon Surceiver Y bueno, después del intento de lo que me despedí y todo Vine acá, y lo que fue es picarle aquí, esta pregunta Vine acá, me piqué acá Y estaba el otro botón, dice que ya sé bro Sí Es tonto Porque lo hice justo después de que acabe el video Pero real Así que, bueno, vamos a guardar Y vamos a intentar Matar al Elite Surge Bueno No lo podemos matar, el es un militar Obviamente el escoge y nos revienta Pero a estos Pokémon sí Así que, vamos a ver Elite Surge Eh, joven Eh tú joven Tengo que reconocerlo No es que sea inteligente desafiarme Pero requiere agallas ¿Y sabes qué? Agallas Que pienso que veo Tengo que repetir ¿Sabes por qué? Que sí Porque sí Y listo Ok Vamos a ver Lo que pasa Es que quiero que Este vaya primero Es una estupidez como una casa Pero bueno Ahora sí No es que desafiarme Pero requiere agallas Cuando se trata de Pokémon de tipo eléctrico Soy el número uno Nunca he perdido en la batalla Electrocautará Electrocutaré Como hice Electrocutaré Como hice al enemigo en la guerra O sea, eso significa Que ellos pelean con los Pokémon Bueno Entonces es Kiro contra el E.T. Surge LoL 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 De los LoLs Si, hasta doble chifo Hombre Es un Pokémon más fuerte Que a la primera LoL Bien Electrocutaré Todo muy bien ¿Vas a evadir? ¿Todos? No Uno al menos Te tengo que dar Maldito Magneton Para este Es que se me estaba guardando A este Que quería ponerle De primero Y que bueno Ya vemos lo que pasó Llanfrayamas Hombre Va a estar Fácil Seee Va a estar fácil Otro Electro No, seguir luchando Que buena Buen movimiento Ah, creo que No, eso a mi es un crítico Ok Electamos Vamos Hombre ¿Cómo vas a durar? ¿Cómo vas a durar? ¿Cómo vas a durar? Un montón 12,700 Muy bien No perdimos Ningún favor ¡Arg! Pero es fuerte Vale Joven Toma la medalla Trueno Hero ha recibido La medalla Trueno De L.T. Soich Yeah Primera medalla Medalla de canto Señores Esta medalla Es la recompensa Por haberme vencido Espero que la aprecies Como es bebido Pero voy a darte algo más Esta extraordinaria MT Es para ti Seguro es Onda Voltia ¿No? Sí Un ataque electricizante Te permitirá Liberar batallas De alto voltaje Si irás Hacia el norte Cuando salgas De aquí Llegarás A Ciudad Azafran Ok Bueno Pues Nos duró Cuatro minutitos El chistecito Del D.T. Soich Por favor Mamá Por favor Déjame En paz Me siento Asfixiado Por favor Bueno Pero vamos a ver Que nos manda A ver si es bueno Ok Hola negro Banda Focus Ok Ok Normal Soy Mismo Bueno Sabía ser normal Hasta que perdí dos Más Pero bueno Ok Ahora sí Vamos a recuperar Los Pokémon Y nos vamos En todas las ciudades Azafran Que es el siguiente sitio Al que ir Al que hay que ir Bueno Nos duró Bastante El chistecito Del L.T. Surge No Cuatro minutos Pero igual Bueno Ya tenemos Un nuevo capítulo Y bueno No sé qué comentar Aparte De lo del emulador De 3DS Que ya saben Que Bueno Estaba dolendo Un poco Mientras Renderizaba el audio Y todo Que es Humber Bueno Que es De Que son juegos De código libre Que crea la gente Es Es eso Lo que pasa Pero Esperemos Que ya pronto Saquen el emulador Lo Odish Un pelo Concha Un pelo Concha Oh papá Cómo me duras Me voy De picnic ¿Y sabes Por qué? Porque tienes Hambre ¿No? Tienes amigos No sois como yo Mejor ver a long Ok Cherube Lo que vas a durar Cherubi Serio Un dolor de muera Y poco más Ok Vámonos No le vi Antes Pero igual Ok En el episodio Ya peleamos Contra ellos Así que Básicamente No me interesa Y no recuperar Los Pokémon ¿No es cierto? ¿No sí o no? Ok Bueno no importa nada Bueno Hacíamos ya Hacíamos ya En Ciudad Asafran Y no sé qué hacer Entrar aquí Cdds S.A. Ok S.A. 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 Es una famosa Es famosa Por sus artículos Pokémon Por eso Tien Robe Que quiso Hacerse Con esta compañía Ok No me digas Que aquí Hay otro gimnasio Por favor No me digas Esto Tienda Ok No mames Sabrina Pokémon psíquicos Me cago en todo LOL El maestro del Dojo Karate El rey del Karate Se ha ido A entrenarse A una cueva de Shoto O bueno Que le vaya bien Al negro ¿No? Ojalá llegue El Magneto Tren Está haciendo el Magneto Tren En Ciudad Asafran Ok Está el Magneto Tren Ok Por aquí Mira Una casa diferente Obviamente Hay algo Especial Aparte de los bujos Claro Estos bujos Ok Tú A mi hija Le gusta imitar A la gente Por eso La llaman Copiona Por el barrio Ah Me dan el movimiento Copiona Mi hija Es algo curiosa Aunque Consiga Hacer amigos Como no Como no Para imitarlos Todos huyen De ella Y Están siempre Y está siempre Muy sola Pobrecito Yo te voy a dar Bukakenera Tranquila Hola Ay ¿Te gustan los Pokémon? No Soy Yo sola Preguntaba Yo solo preguntaba Eh Que rara eres No soy rara Soy raro ¿Cómo? Que no te imite Pero si es Mi afición Favorita Loche chulo Ok What? Ah no Es un peluche Es un En forma de No se puede Un poco Cierre Ok Es un Pokémon Este sí es un Pokémon Bly 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 Blitzo Ok Entonces Vamos allá Tengo que ver Que es lo que tiene El gimnasio Porque no No pienso Meterme hacia La Omele En este capítulo Así que Vamos a entrar Enfield Loool Que chulo Oye Eh El ascensor Está averiado El fluido eléctrico No va No va como debería Y por eso No funciona Ya que te has Tomado la molestia De venir A visitarnos Toma este pequeño recuerdo Una mejora Ok Para evolucionar A Porygon Es Es lo último Desfield S.A Aún no se encuentra A la venta LOL Típico pirata S.D.S.A What? Ok Tengo que revisar Otra vez la guía A ver Ciudad de Saffron No me digas Que tengo que enfrentarme A ese gimnasio No El gimnasio No El gimnasio No Ok Vamos al gimnasio Entonces No queda de otro ¿No es cierto? No 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 Hola ¿Cómo estás? No lo que hace Alguien tan hábil Como tú No necesita Que le diga Cómo luchar Contra Pokémon Tipo Tipo ¿No? Sé que Puedo esperar Mucho de ti Buena suerte No tengo Ataques De tipo Siniestro Me cago En todo Hola El poder De todos A los que viste Está En mí O sea Que tienes Un Pokémon ¿Qué? ¡Bronson! Bronson Lo que vas Ah Nah Nah Que buena Bronson Eres Un Dios Un himno Madre mía Un himno Dios ¿Cómo le das Miedo a la gente Maldito Pokémon Loco ¿En serio me duerme? ¿En serio me duerme? ¿Eh? Ah 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 Uy Sí que pega Queda 52 Muy bien Por favor Dime que los tengo Dime que los tengo No 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 Los tengo Vale Vierta Ah No Aquí están Ok Salí de este Vamos a este Ok El poder psíquico Es el poder de tu alma Ok Un cadabra Muy bien Vamos con lanzallamas Hombre Es que Cadabra No 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 Bueno Este al menos Nivel 44 Girafirat A Girafirat ¿Qué le saco a Girafirat? Hombre No Va a seguir luchando Es normal psíquico ¿No? Pero tiene más psíquico Más cosas de psico Que normal Gracias Ok Vamos por este Vamos por este Ok También El dujo karakter Era el gimnasio De esta ciudad Oh Así Pero Ganamos Tipo ¿No? Hombre ¿Cómo creen? Llamarada 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 Y Kaen No No Executor No Planta Psíquico Así que Executor Execute Execute Creo que es Execute O algo así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo ver lo que encierra tu alma ¿Y qué es lo que encierra? ¡No mames! ¡Suscríbete al canal! 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 No, restauración. Me mató la sombra. Tiene bola de sombra en serio. Vamos, terremoto. No, me va a matar a todos. Vamos. Ahí está. Con Espion fuera. Básicamente... Alivio 53, WTF. Vamos, Trueno. Aguanta. Aguanta, Pekín. Vamos, hombre. Alakazam. Ese sí que es malo de cojón. Tiene una defensa. Vamos. Que es horrible, sin duda. Allá está el gimnasio, hombre. Dos gimnasio en un episodio está bien. Bastante bien. Ya veo, ya. Sí, ya veo. Esto está roto, hombre. Tu poder. Supera con creces lo que esperaba. Quizá no pueda predecir del todo. Lo que nos depara el futuro. Venga. Bien. Te has ganado esta medalla. Lo que nos depara el futuro. La medalla Pantano. La medalla Pantano. Oye, ya está. No he sido capaz de predecir tu poder. Está claro que tu fuerza es superior a mi podercito. No. Mereces que te dé esta máquina. Sí, compadre. No. 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 Debe. No. No. Vamos. Juslen. Vamos ya para ir terminando el capítulo y vamos a ir a esa casa que ahorita nos encontramos. ¿Quieres que descanse? Ah, sí. Sí. Humber. Humber. A ver, tú, ¿qué tienes? Por favor, la super caña, la super caña. Ya sé. ¿Esto es lo que quieres? ¿Me metes? Sí. Sí. Sí, sí, Kiko, sí. Sí. Sí, Kiko, bien. Yes. Yes. Eso ya es distinto. ¿Ven? ¿Ven? Eso. Eso. Es diferente. Gracias. Mejor que la super caña, hombre. De momento, sí. Así que nada. Yo lo voy a dejar por aquí. Así que... Bueno. Ya ven como van las cosas. Así que nada. Yo me despido. Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon Auxilio. Dos gimnasios en un episodio. No está mal. Así que nos vemos. Chao. Un saludo. Un saludo. Mén vídeos gualquí. D Конечно.